Ok, ok, seguimos adelante. Video número 235 del curso de FastAPI. Avanzaremos al tema Response Cookies. Cookies en una respuesta. Ingresamos ahí, voy a cerrar estas pestañas, esto también, igualmente aquí. Y aquí, listo, hay un commit que está pendiente de ser subido al repositorio remoto. Por aquí. Ok. Esto lo podemos ocultar y empezar el entendimiento de este tema. Response Cookies. Usar un parámetro response. Podemos declarar un parámetro de tipo response en una función de operación de ruta. Y luego, poder establecer los cookies en el objeto response temporal. Veamos cómo funciona todo esto. Bien. Entonces, creemos una nueva carpeta para visualizar, poder entender este tema. NewFolder T0606ResponseCookies. Básicamente es un módulo. Marcamos ahí el archivo init. Creamos un nuevo archivo python. ex01 cookies response.py entonces importamos FastAPI y también response, cookie no es necesaria creamos la aplicación de FastAPI el decorador de operación de ruta es de tipo post no de tipo get cookie and object una función que se llame create cookie response básicamente ese es el parámetro bien, entonces al objeto response le estamos indicando setCookie, invocamos esa función el nombre de la cookie será fake session y el valor es fake cookie session value este valor va a entregarse en la respuesta en el return tenemos este json que tiene la llave message come to the dark side we have cookies agregamos aquí la documentación los parámetros el response y el return ubicorn es básicamente el objeto json listo entonces nos pasamos a la carpeta anterior y navegamos a T006 0606 response cookie y escribimos ubicorn el nombre del archivo quitamos aquí el punto la barra inclinada a la izquierda app reload ahí ya se ha ejecutado el servidor navegamos hacia docs expandimos aquí tryout notemos que aquí viene la documentación de la función de operación de ruta presionamos aquí en el botón execute recibimos el objeto json application json y además a ver que otra información útil hay por aquí tan 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 que pasa si nosotros copiamos esta url presionamos cf12 nos dirigimos a network navegamos hacia la ruta ah pero aquí se hace de tipo get no de tipo post mmm mmm ok aquí que otra información dice response header donde están los cookies se supone que hay una cookie que se llama fake station haré lo siguiente voy a abrir postman postman es una herramienta a ver la estoy ubicando aquí en esta computadora un segundo postman ya lo estoy abriendo aquí viene no sé por qué no lo puedo cambiar de a ver un segundo no no me permite pasar a ver haré la solicitud en esta otra pantalla aquí voy a hacer una captura de pantalla de lo que retorna la solicitud vale ahí lo que tenemos es en el body de respuesta message come to the dark side we have cookies y ahora le voy a hacer una captura de pantalla a esta sección cerraré esta ventana voy a ir hasta cookies un segundo y en cookies encontramos lo siguiente el nombre de la cookie fake station y el valor fake cookies station value muy práctico bueno en qué pasa eh tal tal realicemos la solicitud desde 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 el curl aquí pegamos la solicitud cancelamos pegamos ejecutamos sencillamente nos da la respuesta del body el cookie no aparece no hay problema bien entonces listo perfecto qué más hay por aquí y luego podemos retornar cualquier objeto que se necesite cualquier elemento de datos tal cual como ha ocurrido hasta el momento un diccionario un modelo de base de datos cualquier cosa y si declaramos un response model será usado como filtro y será convertido al objeto a retornar fase fase API usará un response temporal para extraer esos cookies también los encabezados los códigos de estado y ponerlos al final de la respuesta que contiene el valor que hemos retornado de ahí dice que también filtrado por cualquier response model podemos también declarar el parámetro response en las dependencias y establecer cookies y headers dentro de retornar un response directamente es otro tema que encontramos aquí pero lo estudiaremos ya en el siguiente video hasta la próxima chau chau